super buena super buena tengo uno amigos, parece ya está bueno ok, el primero amigos pues este tiene casi 14 pulgadas 13 y medio amigos 13 y medio el primero pues ha llegado aquí Ariel como está mi hermano ahora ahí, mira ya cogí el primero ahora mismo ya cogí el primero va sorreando está bueno vamos a ver si quiere salir algún robalo amigos ahí hago ahí ahí hago ahí amigos ahí está un chip Ariel con camarón un chip con camarón vivo no, un chip con camarón vivo wow que grande está ese niño ahí está amigos con camarón vivo miren eso super bueno que está vamos a ver tiene 14 pulgadas y media muy bueno el primero de hoy el segundo el segundo mío ya el primero para ver yo está muy bueno ahí tiene wow está bueno está bueno bueno amigos pues aquí tienen dos cangrejos muy parecidos ahí están los dos son bien parecidos como sabemos la diferencia entre un cangrejo de piedra o sea un stone crab y un cangrejo de fango pues ahí están si se dan cuenta los cangrejos de fango no tienen rayas en las patas son patas con pintas negras ahí está este es legal cogerlo y si se dan cuenta en este otro este tiene raya en las patas ahí vamos a ver si lo pueden apreciar estos cangrejos pues tienen medida recuerden que no se pueden quedar con ellos para la pesca así que este vamos a soltarlo y este para carnada sigamos a ver amigos ahí está amigos un robalito un robalín chiquitico ahí está amigos vamos a soltarlo igual ahí tengo una picada amigos ahí está ahí está ahí está otro chiquitín otro chiquitín más amigos sigamos a ver ahí estaría con un robalito ese está bueno ese está bueno van creciendo papá hay que soltarlo amigos pues pues le vamos a tirar aquí amigos ahí está aquí le vamos a tirar aquí le vamos a tirar ahí estaría con otro más pareciera que tiene dos amigos 11 y media amigos, nada para atrás ahí estaría con uno bueno ese sí está en medio y se soltó ahí mismo ese sí tiene sus 13 buenos 3 y media amigos ahí está ahí traigo otro amigos yo creo que está bueno ese sí está bueno yo creo que está bueno vamos a medirlo medirlo está bueno, bueno ¿dónde está? bueno, bueno sí, tiene 12 y media 12 y media casi 13 casi 13 bueno, bueno otro más super ahora vamos avanzando así va el cooler amigos ahí estaría con otro pareciera estar ahí también en los dos está ahí está raspando el dos ahí tiene sí, lo está ahí raspando por el diente vamos a soltarlo porque está muy apretado sí, lo está raspando por el diente vamos a soltarlo bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y debole like aquí les voy a enseñar lo que hemos capturado ya el día de hoy el trarierío tenemos 5 chipset ahí están 5 de ellos pues han caído uno que otro robalito también pero igual hemos tenido que soltarlo y algunos otros chipset pero también más chiquitos nada los quiero